En la tarde de hoy, no primero en la noche de ayer, gente de Leonel Fernández fue detenida en Atillo Palma, Montecristi, entre ellos el médico Alejandro Toribio y esta tarde el general Paulino Sen, el ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen, admitió que ciertamente fueron detenidas unas personas por una supuesta llamada de un operativo que el ejército estaba haciendo en Atillo Palma, Montecristi. Sin embargo, los detenidos eran gentes de Leonel Fernández que están en campaña y están tratando de conquistar gente para lo que va a pasar el domingo en la plenaria y están tratando de convencer, parece que para que no vayan a votar por la gente de Danilo y de acuerdo a los militares, algunos militares que participaron en el operativo, la detención fue fruto de una orden, según ellos, de Gonzalo Castillo. El doctor Alejandro Toribio fue detenido, informó a los medios internacionales lo que había pasado y el general Sen aclaró que ciertamente habían sido detenidos, pero que era fruto de una denuncia que se había hecho. Esos fueron los primeros que cayeron anoche, lo de Leonel, pero esta tarde se inició una cacería de brujas que abarcó la ONU y abarcó la OEA y se cree que este fin de semana o la semana que viene la cacería de brujas continuará en el Consulado General de República Dominicana en Nueva York, en el Consulado de Miami, abarcaría a otros consulados en otros países donde se comenzó esta tarde la cacería en contra de la gente de Leonel Fernández, declarando ya una guerra total entre el danilismo y el lionelismo, una guerra personal que pone ya de cabeza al PLD y sella entre tiros la mala experiencia de Juan Bosch y sus creaciones. Se destruye por sectarismo y por tendencias el PRD, se destruye por sectarismo y por tendencia el PRM, una guerra que no ha detapado, pero está. Hay una guerra entre el hijo de Winston Arnault, hay una guerra entre Chuven Cosme, hay una guerra con Andrés Bautista, hay una guerra con Abinader y hay una guerra con Hipólito Mejía, más otras guerras de guerrilla para repartirse el botín de 1.500 millones que le tocarán a los partidos políticos y los cinco partidos mayoritarios van a coger una muy buena tajada y se están ya matando por eso. Y de los hijos de Juan Bosch se cierra la tríada con el despelote que tiene el PLD en estos momentos. Muy bien, en la tarde de hoy, la cacería de brujas desde el Palacio ordenó una represalia contra leonelistas que abarca a gente de New York. Los cancelados esta tarde son Juan Ávila y Juan Isidro Martínez, vicecónsul en Boston, Pedro Mejía en la OEA, Ramón Revy Matos y el polémico Carlos Félix aquí en Nueva York que están adscritos a la ONU. Les repito que el próximo lunes entrarían, si no este fin de semana, al consulado de aquí, de otro punto donde seguiría la persecución contra la gente de Danilo Medina, de Leonel Fernández. Para que no se alegue que estamos inventando, nosotros hemos logrado hace escasos 20, 30 minutos, este documento enviado a Naciones Unidas, en el cual se da testimonio de lo que está pasando. Dice, Juan Isidro Martínez Báez, embajador alterno ante la Organización de Naciones Unidas, ONU, sus manos, está fechada en Santo Domingo el primero de septiembre, pero hoy fue que detonó todo. Esperaron el viernes para poder emprender la batida. Dice, en el ejercicio de la facultad delegada a quien suscribe mediante lo dispuesto en el artículo 28, numeral 25 de la ley 247.12 de la Administración Pública y el artículo 15, numeral 12 de la ley 630-16, así como el artículo 92, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, ley 630-16, que rige para los funcionarios de esta institución, así como el artículo 85, segundo párrafo de la Ley 41-8 de la Función Pública aplicable de manera general a todos los servidores públicos del Estado, cumplo en comunicarle que hemos dispuesto la suspensión temporal del sueldo, los gastos de alquiler, gastos de representación y viáticos al exterior, según corresponda, por una duración de 90 días a partir de la fecha de esta notificación. Atentamente, Ana Odalís Pérez. Comenzaron las cancelaciones, comenzaron las detenciones y posiblemente se esté planificando también los asesinatos, porque no van a bajar del palacio. Se lo vengo diciendo hace mucho, además, todo como que se ha vuelto un arroz con mango. Hay un silencio sepulcral en todos los escenarios, pero eso también es parte del juego sucio que se viene dando en los últimos días. Para continuar en esa ruta, hoy rodó en la capital dominicana, y está en algunos puntos de redes sociales, este afiche y una serie de llamadas a diferentes pueblos de la República Dominicana, donde se está ya trabajando en la confrontación de presupuesto con el interés de hacer un festival de la voz que se va a llamar Concurso Cántale a Gonzalo 20-20. Concurso Cántale a Gonzalo 20-20. Y dice, creemos en el talento dominicano y la cultura. Conéctate ya. Envíanos tu canción y contactos a cántaleagonzalo.com. Premios. Primer lugar, dos millones de pesos. Segundo lugar, un millón de pesos. Tercer lugar, medio millón de pesos. Arroba Gonzalo 20-20. Tiene todas las redes sociales. Esta es otra modalidad para buscar cédula e ir preparando el fraude que ya se está montando. Te toman tus cédulas, te cogen tu número, te cogen todo y luego entonces van y pulgan para poder sustituir. Cuando tú vayas a votar el 17 de mayo, no va a aparecer en muchos de los padrones de la Junta, porque otro ya suplantó o votó primero que tú. Esta es otra modalidad de la gente de Gonzalo y de lo que se está haciendo desde el gobierno sin haber comenzado lo que es la campaña. Así anda la situación, así anda el jueguito dentro del marco político de la República Dominicana. Ustedes pendiente, todo se torna color de hormiga y todo parece ser que va a haber un despelote entre la gente de Leónel y la gente de Danilo Medina. Aquí estamos viendo a Gonzalo y a Diandino. Eso es parte de un material de corrupción también que vamos a presentarle a ustedes en un rato. Pero primero vamos a hablar de la impunidad en la República Dominicana. Dice que los 10 casos más notables de impunidad en la justicia dominicana. En materia de justicia, el año 2018-19, los expedientes de corrupción no concluyeron, al igual que los más notables casos de asesinatos. El atroz caso del secuestro y muerte de la adolescente Emily Peguero terminó con una sentencia que dejó insatisfecha a su familia y a gran parte de la sociedad. El recuento de los 10 casos procesados más relevantes de impunidad que tenemos. Odebrecht, la sed que han expresado el país para que se haga justicia en contra de los imputados involucrados en el caso de soborno más grande que ha tenido República Dominicana, ha posicionado el caso de Odebrecht como el principal proceso judicial pendiente de sentencia. La constructora brasileña Odebrecht admitió que ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en República Dominicana sobornos por valor de 92 millones a funcionarios y políticos a cambio de obtener contrato por miles de millones de dólares, el soborno habría sido pagado a los gobiernos dominicanos entre el 2003 y el 2014. Los encartados en el proceso actualmente son Víctor Díaz Rúa, uno de los imputados. Los demás acusados son Jesús Vázquez, Tom Miguelán, Conrado Pitaluga, Andrés Bautista, Ángel Rondón y Roberto Rodríguez. Algunos fueron excluidos por chantaje. Será el próximo, perdón, el próximo 23 de enero inició el juicio cuando el juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, retomó las audiencias pendientes del proceso preliminar que se conoció por el caso Odebrecht. Emily Peguero, con apenas 16 años y una vida que apenas iniciaba a florecer. Emily Peguero, que estaba embarazada, fue secuestrada y muerta. Por el caso fueron condenados su novio Marlon Martínez y la madre de esta, Marlene Martínez, el primero, fue condenado a 30 años y la segunda a 5 años, que ya bajo una pena discutida debió salir esta semana. No se sabe realmente qué ha pasado ahí. Tras conocerse del fallo el pasado 9 de noviembre en un tribunal de San Francisco de Macorís, la ciudadanía se lanzó a las calles a protestar. El caso se encuentra en una fase de estudio aún. Junior Ramírez quedó en proceso este año en el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. El asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez, hallado muerto en el arroyo Abadía de las Mercedes, en el sector Los Alcarrizos, con un bloc atado al cuello con una cadena. Recientemente, el magistrado Amauris Matos acogió la petición interpuesta por la barra que representa al Ministerio Público y otorgó meses adicional a este plazo para profundizar las investigaciones que podrían esclarecer el caso. Investigaciones que están estancadas. En tanto, ratificó la prisión preventiva al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses 11, Manuel Rivas, exdirector financiero Fausto Rosario y Víctor Elisánder El Herrero, quienes a través de sus abogados solicitaron la revisión obligatoria de la medida cautelar en su contra. Quedan pendientes de revisión Jorge Mercado El Grande, Lucas Ortega, Víctor Ravelo El Herrero, Jorge Abreu y Heidi Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras. Este último se encuentra aquí en Estados Unidos cumpliendo un proceso judicial. Siguen, siguen todavía alargando los casos para poder dar la impunidad y que se olvide a la gente. Pero ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están?